¿Qué onda gente de Youtube? ¿Cómo están? Espero que estén re bien. Volvemos con el mangua de Nanomachine. La última vez que leímos este mangua nos quedamos en el capítulo 152 y la última parte que leímos fue donde el prota ya había derrotado al viejo este y de la nada apareció, bueno no es que apareció, estaban espiando estos tipos de acá, no sé qué alianza eran, perdón me olvidé el nombre, pero vio eso y dijo me tengo que retirar, el prota está demasiado fuerte y no puede enfrentarme a él, tengo que pedir refuerzos, va corriendo con su subordinado, el prota los escucha, le tira una espada al subordinado, muere y bueno el pide queda solo aquí diciendo esto último Ese maestro es realmente un monstruo, el tiempo se acaba, tengo que darme prisa y pedir ayuda a mis aliados Esto fue lo último que leímos del mangua, así que vamos a ver que continúa con esa historia, recuerden dejar su like, comentarios y suscribirse si aún lo han hecho porque me lloré en un montón Bueno gente vamos a darle, espero que disfruten mucho el video ¡Ah! ¡El libro! Usaré todo mi poder para salir de aquí y regresaré con tropas Capítulo ¿Pensaste que no podías llamarme? Uno ¿Mi señor? No puedo moverme porque agoté mi energía Anciana John, por favor Ve al lugar donde disparé la espada ¡Sí! No puedo creer que le haya dado en un bosque tan denso Parece que el espíritu de mi señor Ha mejorado y se ha vuelto más preciso Hay huellas de una persona más ¿Será él? Si es en quien estoy pensando Necesitamos irnos de inmediato Si no lo hacemos, podría ser más peligroso al regresar al culto ¡Ah! ¡Está pesado! Asegúrate de borrar tus huellas Heobong ¡Ah! ¡Por supuesto! ¿Pero por qué nos dijeron que solo quemáramos los de aquí? Debe haber muchos más por el lado de la mansión El señor Pretende cubrir esto Como una pelea entre ortodoxos Y los enmascarados Mansión del médico divino Cadáveres por todos lados ¡No está! ¡No está! ¡No está en ninguna parte! Estoy segura de que estaba por aquí ¿A dónde demonios se fue? Médico divino ¿Qué pasa, joven señor? Sé que está ocupada Pero puedo pedirte algo de medicina ¿Medicina? Sí Me gustaría las que están aquí escritas, por favor Siempre y cuando no sea algo complicado ¿Las tiene? No es mucho, pero... ¡Ojo! ¿Esa mirada? Mansión del médico divino Dormitorios La máscara, ¿no? Pensé que sería bastante viejo Porque era un anciano con un fuerte acento Pero es más joven de lo que pensé ¡Sigue vivo! Sí ¿Ah? Él acaba de moverse, ¿verdad? Sí, pensé que le tomaría más tiempo a despertar Espera un momento Saldré por el señor Sí Yo ¿Estoy vivo? Incluso me trataron Así que me salvaron a propósito ¿Pretenden conseguir información de mí? Idiotas Pensaron que sería tan fácil sacarme ¿Eh? Maldición Bloquearon mi energía interna Para que no usara habilidades ¡Uf! ¡Qué rico! ¡Chá! ¿De qué manera Intentará usar sus trucos El líder del culto demoníaco? ¡Ja! Te corregiré solo dos cosas Uno No soy el líder del culto demoníaco ¡Tonterías! ¿Ah? Te lo dejaré claro No soy el líder del culto demoníaco Sino el maestro Y el cielo mismo Del culto del demonio celestial ¿Culto del demonio celestial? ¿El maestro? ¿Podría ser qué? ¿El líder del culto demoníaco? Y segundo ¿Ojo? No tienes la autoridad Para hacer preguntas ¡Alto! Mejor Mátame ¡Uy! Lo está partiendo ¡No siento! ¡Mi Energía interna! ¡Ah! Bastardo ¿Qué pretendes dejar en claro? Lo sabes muy bien Escuché que un maestro de las ilusiones Se ofreció a entrar en el culto demoníaco Y luego la información fue cortada ¿No murió después de perder su dinero? En ese caso Estaba preocupado De que fueras un monstruo Pero parece que no era necesario Un tipo estúpido como tú ¿Es en serio del culto demoníaco? ¿Crees que no me he preparado Para algo como esto? Por supuesto Pensaste que no había pensado en eso ¿Huy esto? ¿Una tetera? Por supuesto ¿Crees que ni siquiera pensé en eso? Dije que era inútil ¿Qué tipo tan terco? Incluso si descubrimos Cómo hacer una droga Ya tengo resistencia Resistencia ¿Qué? Cabrón ¿Qué le hiciste a la medicina? ¿Crees que no puedo? Dos Ritalina Es un tipo de droga psicotrópica Que estimula el sistema nervioso central Con metilfenidato Como ingrediente principal Generalmente se usa Con fines médicos Pero también se usa Como agente de confesión En el ejército Con la ayuda de enano Cheongyogun Combinó el conocimiento futuro De las drogas Para hacerlo más efectivo ¿Qué pasa con tu resistencia? No Eso es una tontería Es peligroso Cuanto más me debilito Más quiero seguir hablando ¿Crees que no puedo hacerlo? ¿Eh? ¡Maldito sea! Cada vez que chasqueo los dedos Tienes que responder una pregunta En primer lugar Tú ¿Cómo te llamas? Soy uno de los seis maestros marciales Levi El maestro de la hoja espada ¿Por qué quisiste llevar Al doctor divino contigo? Tiene las cosas que dejó atrás ¿Tiene? Es una persona Que puede llamarse honorable Incluso en un estado de hipnosis Cheongyogun Pudo obtener mucha información Del maestro del espada hipnotizado Levi Lo que poseía el doctor divino Era un dibujo de cuerpo humano Capaz de hacer un cuerpo Extremadamente invencible El cuerpo de artes marciales extremas Es el cuerpo que puede aprender Perfectamente Las artes marciales divinas extremas Y pude ver Que el nombre del dios De la cuchilla extrema Que Cheongyogun Había estado aprendiendo Durante varios meses Era la cuchilla del dios extremo Las artes marciales divinas extremas Son artes marciales Que no se pueden aprender Con métodos ordinarios Alternativamente Las partes del cuerpo Que los humanos No pueden entrenar Deben ser llevadas al límite Eso es extraño ¿Por qué lo necesitan? Además ¿Cómo supiste que el doctor divino Tenía eso? Lo supe a través De una organización secreta Escondida en la facción política Murin En su plan Usando el doctor divino Aprenden que hay una técnica Para personas que han excedido Los límites humanos Pude ver que era Extremadamente retrasado Así que ustedes estaban Buscando confianza Ahora que la pregunta Ha sido respondida Hablamos de las 6 Artes marciales extremas Fui enviado A recuperar el artículo Estás balbuceando Cosas inútiles What the fuck ¿Qué es eso? No sé quién es Pero Si estás tratando De averiguar algo de él Estás cometiendo Un gran error ¿Quién es la persona A la que ustedes Se refieren como él? Eres cerco Eso Tus poderes están Divididos en 6 facciones Como los nombres De los clanes Eso es extraño Está empeorando Más rápido Es extraño ver Que solo vino De un fuerte poder mental Sin ninguna habilidad interna No puede ser Te dije Que no serías capaz De averiguar Nada de mí ¿Verdad? En el momento En que pones En tu boca Información Que no deberías decir Se supone Que el insecto Plantado en mi cabeza Envía una señal Verga Ok 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 ¿La luz de la palma? Nano Necesito un esquema De realidad aumentada Escané Y muestra El hinchazón Escaneando el cerebro Del objetivo Usando imágenes De resonancia magnética MRI Reír El escáner confirmó Que el gusano Ha herido El cerebro Se estaba hinchando Cabrón Al final No podrás conseguir Nada La descarga eléctrica Ha detenido El movimiento Del gusano En su cerebro Genial Saque el gusano Nano Ayuda a prevenir Daños en el cerebro Si Oye Ganrosu ¿Hay algún problema? ¿Aún no has encontrado El artículo? No hay nada En el centro médico ¿Alguna vez has visto Libros hechos De un papel extraño Afuera? ¿Mmm? ¡Oh! ¿Ahora qué hago con esto? ¿No se lo llevó El pibe ese? ¿Ah? ¿Ah? Parece que tenemos Compañía Ganrosu No digas nada Y quédate quieta ¿Ah? ¿Ojo? ¡La mina! ¡La MILF! ¡Anciana! ¡Anciana! ¡La sangre de esa prenda! ¿No es esa la espada De Wudang? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Es increíble Derribó uno De los viejos maestros ¿Cortaron las extremidades? Estos tipos Son realmente crueles No queda Ninguna facción Política ahora Anciana ¿Cómo pudiste Someter la espada De Wudang De esa manera? ¿Eres? ¿Una explosión? Ese lugar ¡Señor! Saca el insecto Nano Ayúdame Para no dañar El cerebro De acuerdo El insecto Ha sido detectado Dentro del área De energía Del usuario Recibiendo acceso De control remoto ¿Por dónde lo sacó? Por el ojo No joda Ay, explotó ¿Crees que no puedo hacerlo? Tres ¿Es posible Deshacer el control así? ¿Qué es este tipo? He minimizado La lesión cerebral Lo mejor que he podido Pero no le queda Mucho tiempo de vida Entonces Tendré que darme prisa Tolera mucho Así que me daré prisa ¿Qué? ¡Mi señor! ¿Eh? Seiyan Hanzo Lo Lo que vi ¿Estás bien? Descubrí su ubicación ¿Te refieres a la ubicación De la secta del sable supremo De las seis artes marciales? ¿Dónde está mi señor? Montaña Wanshan Enhanzo Seiyan ¿Estarás bien? Hicimos presión Sobre la lesión Y nos apresuramos Es imposible Que esté bien Lo máximo Que aguante Es una hora Ah, pero le hice Le hizo mierda ¿Cómo va todo? Mi señor No creo que aguante mucho No importa Solo necesito El tiempo suficiente Para obtener La información Que necesito Eso no le gusta A la anciana ¿Eh? ¡Mi señor! Tengo que pedirte Un favor Si pienso usar Esa medicina Con él Entonces Por favor Déjame pedirte Algo también ¿Eh? Yo Fui pedido Por la sociedad Del cielo azul De la secta ortodoxa Para investigar Formas de empujar El cuerpo Más allá De sus límites Me dijeron Que creaba Artistas marciales Fuertes Para crear Un mundo justo Yo no quería Involucrarme En las artes marciales Pero mi única nieta Fue secuestrada Hace un año Por un grupo De la ser tan ortodoxa Y por venganza Acepté la petición De la sociedad Del cielo azul Dijeron que Para recuperar A mi nieta Necesitaba Ganar la guerra Que la fuerza Que tienen actualmente No es suficiente Pero cuanto más Tiempo pasaba Más extraño Me parecía La sociedad Del cielo azul Que es tan poderosa Que solo algunas De las nueve sectas Forman parte de ella Ni siquiera podía averiguar Si mi nieta Estaba vivo o no Sabio Definitivamente Sabe algo Si me ayudas Haré todo lo que pueda Por ti Sin importar Si es parte De la secta No ortodoxa O del culto demoníaco Así que por favor Te lo ruego Si está en deuda Con nosotros No tendré que tratar De persuadirla Así que esto es bueno De acuerdo Era la oportunidad De preguntarle primero Muchas gracias señor Antes de eso Necesito destruir Su centro de aquí Para asegurar Que la medicina funcione Así que por favor Espere un poco ¿Qué? Es aterradoramente Minucioso y frío Debería tener cuidado De verdad no sabes ¿Dónde está mi nieta Can Mijant? Tu nieta está En una de las 18 vías Navegables La garra del tigre dragón ¿Qué? Siempre respondías Que hacías lo posible Para averiguarlo Cuando te lo preguntaba ¿Pero lo sabías Todo este tiempo? ¿Por qué no me lo dijiste A pesar de saberlo? Me ordenaron No decírtelo Hasta que tu investigación Estuviera completa Y podríamos haberla Traído de vuelta Tan pronto Como tu investigación Estuviera completa Ustedes se hacen llamar sectas ortodoxas Pero sus acciones Pero sus acciones no son mejores Que la secta no ortodoxa Serpiente malvada Silencio Probablemente esté conmocionado ¿Te burlas? ¿De mi propia nieta? Uy ¿Y te hace llamar artista marcial? ¡Muere! ¡Médico divino! ¡Médico divino! ¡Alto! Ella no sabe cuándo parar ¡Déjame! ¡Este bastardo escondió a mi nieta! ¡Cálmate! Ho Sanwa Llévatela por un rato ¡Sí, señor! Vamos ¿Cuál es el objetivo de la Sociedad Cielo Azul? La Sociedad Cielo Azul Quiere Un Un mundo justo La actividad cardíaca del objetivo Se está debilitando Debido al shock Y a la hemorragia Posibilidad de muerte 98% Nano Estimula el corazón y el cerebro con electricidad Muy bien No hay reacción El objetivo Ha muerto Maldición No conseguí ninguna información sobre la Sociedad Cielo Azul Hubiera preguntado primero Si hubiera sabido que esto pasaría No puedo hacer nada al respecto ahora Solo tengo que esperar a que el médico divino sepa algo sobre la Sociedad Cielo Azul Que un médico estrangule a un artista marcial Se siente extraño por alguna razón Supongo que las personas son todas iguales Ya sea un artista marcial De una famosa secta ortodoxa O un médico Pensé que podría hacer diferencias con la secta principal Pero supongo que no es cierto Mi señor Este Esto es No tuve la oportunidad de decírtelo antes Pero el sabio estaba quemando esto antes de ser atrapado por mi Uy esta mierda importa Creo que es lo que estaba buscando la vieja ¿no? ¿No es esto lo que estaba buscando el médico divino? Está hecho de un material bastante único Es más grueso y suave que el papel normal ¿Qué es esto? Nano ¿Puedes decirme qué es esto? Analizando Bip 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 Programa bloqueado ¿Eh? No se puede analizar el material ¿Porque está quemado o por qué? Me fui a otra página y dice esto No se puede analizar el material y le he dado el papel WTF La nanomáquina no puede analizar esta mierda amigo Es mucho más grueso y suave Que el papel tradicional coreano ¿Qué demonios es esto? Bip Bip El programa ha sido bloqueado Incapaz de analizar el material y el año del papel Tigre y dragón Uno Ha pasado mucho tiempo Desde que Nano dijo que no tiene información de algo ¿Eh? Nano ¿No puedes leer esta carta? Nota Dice Fue un error Ir por él Los caracteres de la parte trasera de esta carta Parecen ser chinos Pero no son los que conozco Es simplificado ¿Simplificado? Son caracteres chinos que han sido cambiados para ser los más fáciles de escribir ¿Cómo se hicieron? No puedo decirlo Porque hay un bloqueo en el programa Entonces, ¿puedes intentar interpretar estas tres líneas? Está bloqueado eso No puede decirlo WTF Es posible Traduciré la versión Fue un error Ir por él Ciertamente Era digno de ser llamado el fundador del culto demoníaco Dejé de trabajar Debido a mi codicia Prefiero apegarme al plan original Es todo ¿Qué significa eso? Ok Aquí están hablando Obviamente del demonio celestial ¿Verdad? Pero El que dice esto Ha de ser el dios de la cuchilla ¿Será eso? ¿Eso es la libreta del dios de la cuchilla? ¿Qué significa esto? Escuché que lo que el médico divino estaba buscando Era una figura humana para crear un cuerpo excepcional Pero este es un diario Además ¿El fundador del culto demoníaco? ¿Está hablando del ancestro demonio celestial? Obvio Dice que intentaron investigar al demonio celestial Pero no lo lograron ¿Podría tener algo que ver Con el arte extremo del dios de la espada Que estaba debajo del precipicio? ¿Podría ser que la persona que dejó este diario E hizo que el cuerpo humano superara sus límites ¿Investigó el arte extremo? Si pienso que el médico divino Llegó aquí por alguna clase de camino Tendría algo de sentido Podría saber más Si no estuviera quemado Regrésale esto al médico divino Ya no tiene uso Prepárense para irnos ¡Sí! ¡Jóven señor! El comportamiento estúpido de esta anciana Le causó muchos problemas No hay problema A pesar de mi vergüenza Me gustaría pedirle algo La nieta de esta anciana Está en manos de las personas del río amarillo Ya ha pasado un año ¿Cómo podría una abuela quedarse sin hacer nada? Por favor, ayude a esta desesperada anciana A salvar a su nieta Desafortunadamente No creo que sea fácil Ya gastamos una cantidad considerable de tiempo aquí Y si vamos hacia otro lugar Puede que seamos expuestos La situación del médico divino Es desafortunada Pero no es algo por lo que debamos tomar riesgos Vámonos ¡Sí! ¡Se salvan a mi nieta! ¡Serviré al joven señor como mi maestro Por el resto de mi vida! ¿Ah? El médico divino Me ha jurado lealtad Esta es una buena adquisición para el culto Por favor ¿Ah? ¿Ah? Lo dijiste tú misma Así que por favor mantén tu palabra ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh mi señor! Según el adjunto geo Se fueron a los 18 canales ¿Perdón? ¿Ah? Ahora que lo pienso mi señor Hay cosas con las que debemos tener cuidado Al cruzar el río Leí en el registro del viaje de las llanuras centrales Que hay ladrones Que han aprendido artes marciales Llamados 18 canales en el río amarillo Mi señor sin duda estará al frente en la batalla Pero los enemigos en el río Adjunto geo No, geo bong Los 18 canales Se refieren al bote superior Que baja por el río No son como esos barcos que cruzan el río ¿Ahora que lo pienso? Ni siquiera pude preguntar el nombre del joven señor Es tarde ¿Pero puedo preguntar cuál es? Cheon Yogun Ese nombre es familiar Lo he escuchado en alguna parte ¿Cheon Yogun? ¿Acaso es el nuevo líder del culto demoníaco? No puede ser ¿Acaso acabo de declarar que seguiría líder del culto demoníaco? Cagaste Yandangwa ¿Sabes dónde está la familia Jongo? Lo siento, no lo sé ¿Qué debería ser? Ni siquiera puedo buscar a los 18 canales No se preocupe mi señor Yo no lo sé Pero soy una persona que sabe mucho de la situación en el río Mi señor Si continuamos por alrededor de 8 ríes Llegaremos al territorio del puño cerrado Sí ¿Ah? Mi señor ¿Pasa algo? Sentí un ligero olor a sangre Vamos hacia allá ¿Ah? ¿Qué es esto? Mirando los rastros de espada Definitivamente son maestros Que como mínimo Han llegado al estado de iluminación Mi señor El suelo por acá es extraño Comparado a otros lugares El suelo se siente cubierto extrañamente Ah, este es el lugar donde enterraron a los cadáveres, ¿no? Caben en ese lugar Sí Esto es Son armas y piernas cortadas ¿El uniforme es de la facción no ortodoxa? La espada y uniforme pertenecen a Hyun-gun-ja Investigue en todo el lugar ahora Sí Pensar que Hyun-gun-ja Un antiguo miembro de la alianza terminara así Algo debe haber pasado Tendré que retrasar mi llegada Mi señor Hay una señal aquí La marca parece ser de nuestra asamblea divina Encontré esto Creo que el anciano lo escondió Esto era lo que escondió a costo de su vida Eta Son Lam Este es el libro, ¿no? Para superar los límites humanos, ¿no? La manera de superar los límites de tu cuerpo Bueno gente, espero que les haya gustado Recuerden dejar su like Comentar qué les pareció el video Y suscribirse si aún no lo han hecho Bueno, voy a decirles que voy a estar ausente Unos dos días o tres días Porque me quedé sin memoria No tengo ya más espacio en mi disco duro Y tengo que ir a comprar Y también voy a hacer unos cambios en la compu Para que esté mejor, ¿no? Así que este Voy a tomarme esos días Para este Comprar las piezas y todo esto Para seguir trayendo más videos al canal, ¿ok? Cuídense mucho Chao, 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 chao Antes de irme Quiero recordarte que estoy en directo en Twitch Todos los días Leyendo manguas y viendo anime A partir de las 7pm Horario Perú-México Así que pásate Sé que no te vas a arrepentir 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 No te vas a arrepentir